Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Hoy estamos en un nuevo video Bueno, estamos acá con mi mamá Con mi mamá ¿Cómo? Sí, la novia también Y no se le va, Ayana, no se puede espiar, no se le ve tan mal Saluda Hola ¿Qué estás haciendo? Voy a tejer ¿Qué estás tejiendo? Algo bien ¿Qué estás tejiendo? Algo, después le muestro No, pero ¿qué estás tejiendo? Voy a hacer un cuadrado Y me dijo ¿Querés que te lo dibuje? Y bueno, estamos acá con mi mamá Mi mamá Está ahí tejiendo Y yo grabando para verlo Y bueno Los dejo con el video Chao Me estoy yendo ahora Para afuera con mi mamá acá Saluda Me estoy yendo Y cuando huela Voy a seguir grabando Así que los dejo en el video Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Es casi lo mismo, pero con Durán. Pero bueno, así que, seguimos con el video. Los dejo. Bueno, gente de YouTube, hasta acá llegamos con este video, así que escuérdense de suscribirse y denle like. Así que nos vemos la próxima, el próximo video. Chau.